Listo, ahí empezamos la grabación, ya. Muy bien, chicos, lo que tenemos aquí al costado, ¿alguien ya ha trabajado algo similar a esto, a esta imagen? Porque a veces sabe venir en los periódicos o a veces viene en algunas revistas de colorear, ya. Vamos a explicar de qué se trata. Esta es la cuadrícula, ya. La cuadrícula es un método muy antiguo para rescatar una imagen y poderla plasmar el papel. ¿Qué ocurre con la cuadrícula a diferencia del dibujo convencional? Porque normalmente tú ves la imagen y la dibujas así en la hoja en blanco, ¿no? A no ser que tengas una hoja cuadriculada o rayada, tú dibujas directamente. Con la cuadrícula disminuye el error, ¿por qué? Porque tú ya no tienes que dibujar totalmente en la hoja en blanco, ¿ya? Básicamente vamos a entender que la hoja en blanco básicamente es como un cuadrado en realidad, ¿no? Donde va a estar el dibujo. ¿Qué ocurre en este cuadrado? Hay demasiada información. Vamos a pensar en la imagen que tenemos aquí al costado. Para dibujar vamos a tener que pensar en el casco, vamos a tener que pensar en el círculo, en la forma de los cachitos, en la forma del cuerpo, en la forma de la mochila, en la forma, ¿no? Diferentes detalles. Y si nosotros no sabemos verlos bien, pues va a ocurrir que te va a salir muy grande el casco, muy pequeño el cuerpo, diferentes problemas de proporción. Proporción es cuando te sale algo más pequeño que lo que se puede ver, ¿ok? Que es lo que normalmente nos ocurre cuando tenemos un dibujo malo, vamos a decirlo así. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con la cuadrícula? La cuadrícula lo que hace es simplificar, hacer más sencillo el problema. Nos divide el problema ya no en un cuadro, como podría ser toda la hoja, sino nos divide en este caso cuántos cuadritos podemos tener en esta imagen. A ver, ¿quién me dice primero? ¿Quién me dice cuántos cuadritos hay aquí? A ver, a la una, a las dos. Cinco por siete. Ya. ¿Cuántos cuadritos son? ¿Cuántos son? ¡Cincuenta! No. ¡Diez! No, están adivinando. Se caen los que han adivinado. ¡Veinticinco! 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 ¡Ajá! Ya, muy bien, muy bien. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! A ver. Ya. Muy bien, chicos. Ahí, los que han aprendido multiplicación, muy bien. Los que todavía van a aprender recién porque son muy chiquitines, pues ya saben que la multiplicación ayuda bastante, ¿ya? Se multiplica cinco cuadritos. En la parte de arriba hay cinco cuadritos, ¿no? Hay cinco cuadritos y al costado hay siete cuadritos. Tú, cuando multiplicas cinco y siete, tiene que repetirse siete veces este cinco. Y cuando sumas siete veces cinco, te da treinta y cinco. Treinta y cinco. A ver, este, Héctor, por favor. Ya. Te da, por favor, por favor, por favor. Gracias. Gracias. Ya. Tenemos entonces treinta y cinco. Treinta y cinco cuadritos en la imagen. ¿Ya? Tenemos treinta y cinco cuadritos. A ver, entonces, la reflexión es la siguiente. Si antes para dibujar yo pensaba en solo un cuadro, ahora tengo que pensar en treinta y cinco. Uy, vas a decir que es más difícil. No es más difícil. ¿Por qué? Porque ahora solo tienes que concentrarte en cada uno de los cuadros. Lo que me gusta de esta técnica de la cuadrícula, ¿ya? Es que yo puedo tomar, vean aquí, por ejemplo. Aquí está mi regla, ¿no? Aquí está mi regla, la regla chiquita nomás, de veinte centímetros. Yo voy a tomar cada uno de sus cuadritos, ¿ya? Primero que nada, recuerda. Un cuadro. Aquí presta atención, por favor. Ese que se está durmiendo. Un cuadro. ¿De qué se caracteriza? Cada uno de estos lados, ¿qué son? Cuatro. Estos cuatro lados, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Exacto. Muy bien, muy bien. Los lados son iguales. Si yo digo que esto mide, como dicen por ahí, cincuenta centímetros, el otro lado que está en la parte de arriba también va a medir cincuenta centímetros. Si yo digo que mide diez centímetros, el lado de arriba también va a medir diez centímetros. Y así el lado de abajo igual, y así igual. Yo puedo, al hacer un cuadrado, el tamaño que sea, yo puedo tener, tiene que mantener la medida para cada uno de esos lados, ¿ok? Y la cuadrícula tiene eso. Cada uno de los cuadrados tiene esa misma lógica. Ahora, yo en la imagen que tengo, no tengo idea de cuánto mide. Ustedes también han impreso la imagen. Si gustan, pueden agarrar su reglita y medir cuánto mide uno de esos cuadraditos. Ahí. Les explico la regla. La regla se compone por dos unidades de medida. Del cero al uno, esto es un centímetro. Acá sale la CM. Un centímetro. Y entre el cero y el uno, ¿qué hay? Hay diez rayitas, ¿no? Hay así, vamos a decir que hay ocho, porque cuentan, o siete mejor dicho, porque cuentan las tres grandes. Esas rayitas son las divisiones de los milímetros. Milímetros y centímetros. ¿Verdad? Esto, para toda suya, van a tener que saber. Del cero al uno es un centímetro, y está dividido el centímetro en diez milímetros. Yo puedo medir cada uno de mis cuadritos, ahí que tengo en mi hojita, y saber cuánto me está viendo. Dependiendo de cada uno, de repente, ahora siempre es en una hoja más grande, o en una hoja más pequeñita, puedes variar ese tamaño. ¿Ya? Ahí te invito, si quieres, a que explores. Pero ahora, vamos a tomarnos un segundito aquí. A ver, por favor. Yo voy a dibujar este esquema de treinta y siete cuadraditos, lo voy a dibujar aquí, con mi regla. ¿Ustedes creen que si yo cojo una hoja más grande, podría ser estos cuadritos de tamaño más grande? Y el dibujo que tengo aquí al costado, podría ser mucho más grande. Yo puedo hacerlo, inclusive, también, mucho más pequeño. Si tuviese una regla y una punta muy, 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 muy pequeña, podría, inclusive, utilizar los milímetros para hacer el dibujo dentro de un milímetro. Muy pequeñito. Esa es la propiedad que tiene, por ejemplo, este tipo de imágenes que están en cuadrícula, que tú puedes realizar o plasmar el dibujo a muy pequeño o a muy grande. Ahora, aquí voy a hacer, por ejemplo, voy a utilizar mi escuadra. La escuadra es la mejor regla de todas. ¿Por qué la escuadra es la mejor regla? Yo me apoyo aquí al costado. Esta línea que tengo de mi hoja es bien, 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 bien vertical. Yo, al apoyarme en esta línea, vean, voy a ver en esta línea, yo puedo sacar de este lado una línea horizontal, así, perfecta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar esta línea horizontal para coger la referencia que tengo en mi cuadrícula ahí. Yo tengo ahí cinco divisiones, porque son cinco cuadritos en la parte de arriba. ¿Yo qué voy a hacer? Cada cuadrito lo voy a tomar más o menos, tengo que calcular, no me va a hacer que no haya, ahora sí. Porque de repente no me alcanzaba la parte de abajo. Cada cuadrito yo voy a tomar la referencia de dos centímetros. A ver, lo borro un poquito. Ustedes no hagan esto, ya ustedes vean nada más, porque quiero que entiendan cuál es la base de lo que van a hacer. Cada cuadrito yo voy a tener que es dos centímetros. Acá tomo uno, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, casi me paso. Aquí tengo, ¿cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco divisiones que son como los cuadritos que tengo en la parte de abajo. Aquí me acomodo un poco mejor. Ahora, hago mi línea vertical, apoyándome con la regla. Ya, para este lado igualito. Esta regla me ayuda a que las líneas me salgan bien verticales, porque la parte de arriba me apoyo con esta línea que ya está bien horizontal. Es muy útil esta regla. Así. Ya tengo la parte, a ver, ahí quiero que se vea. Ahí, ahí se ve. Ya tengo la línea que baja. Ahora, igual, hacia abajo tengo siete cuadritos. Yo voy a utilizar dos centímetros, más o menos para referencia, lo cual me va a hacer que yo utilice catorce centímetros. El doble de siete es catorce, ¿no? Siete y siete suman catorce. Yo aquí marco, entonces, aquí está hasta el catorce, y voy creando mis divisiones. catorce, doce, diez, ocho, seis, cuatro, y dos. Aquí he hecho ya mis siete divisiones, y aquí arriba tengo las cinco divisiones. Yo entonces, con esto, procedo, que procede. Procedo a hacer las líneas para dibujar los cuadritos. Ustedes, como les digo, no lo van a hacer, porque ya lo tienen ahí impreso, hecho. Por ahí vi uno de sus compañeros, tenían la otra imagen también, la vi impresa, la del siguiente grupo. ¿No? Por ahí, no sé, creo que a Héctor, no sé quién le vi, pero ahí tenía la imagen. El detalle, por ejemplo, con el grupo de los más grandecitos, ya, ahí para, ajá, el detalle, si te puedes, si te fijas, entonces, la imagen que tienes, no son cinco cuadritos por siete, son más unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que, a medida que tú utilices más cuadritos, va a ser más difícil el dibujo, ya, va a ser, porque vas a tener que prestar mucha más atención, y lo bueno es que al ser más difícil, también puede que sea más exacto, ¿ok? Esa es la ventaja. Pero, para ustedes que están un poco comenzando recién, pues, este, no les puedo poner ese problema, ¿no? Tienen que recién acostumbrarse un poco. Ya los chicos que están más grandes, pues, ya no tienen la excusa de que no han trabajado con reglas, o que no hayan dibujado un poco más, ¿no? Por eso, les dificulta un poquito más el problema. Pero, lo mismo, el aprendizaje es el mismo, ¿ok? Se tienen que entender esta misma división. Vean, cada parte, le estoy haciendo la línea horizontal, y así voy a hacer la línea vertical, también, en la parte de arriba. Como les digo, esto yo lo puedo hacer en una hoja más grande, si quiero, o una cartulina, si quiero, lo puedo hacer así, en una cartulina entera, también podría hacerlo, o en una pared, inclusive. Esa es una de las bondades que tiene, entonces, este, este trabajo de la cuadrícula. Ya, ahí tengo las divisiones. Aquí, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, lo divido rápidamente. Ocho, seis, cuatro, y dos. Ya, una vez que creo aquí los puntitos, simplemente con mi regla así, los uno nada más. Y listo, ya casi tengo, este cuadro que ustedes tienen ahí. Ya lo tengo aquí resuelto. Cuando tengas el problema, o mejor dicho, quieres hacer un dibujo muy, muy, muy parecido, muy igual, la cuadrícula te va a resolver el problema. Ahora, el detalle con la cuadrícula es que no te ayuda a mejorar en el dibujo, ¿ok? Digamos como que tú quieres tomar un atajo, vamos a decirlo así, y solamente quieres que el dibujo te salga igual, pero no es que quieras dibujar en realidad bien. La cuadrícula es una ayuda, ¿ya? Es como que alguien más te ayuda a empujar el carro, ¿no? Tú no estás manejando, alguien más te está ayudando ahí, ¿ya? Pero te resuelve un problema. Entonces, ahora sí, nos acomodamos para poder hacer el trabajo, y escuchen bien la explicación. Ahora sí, bienvenidos, ¿quién ha llegado recién? Creo que había llegado alguien recién. A la una, a las dos, a las seis, ah, yo se todavía venía último, uno de los últimos, no sé quién ha venido después. Para que no se me pase, acá le pongo su asistencia. Listo. A ver, presten atención chicos. Para ordenarnos, a la hora de trabajar aquí con la cuadrícula, yo tengo que empezar desde, primero, desde el cuadro que está aquí, al lado izquierdo, acá arribita, ¿ya? Tenemos que ir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y bajamos. Así. Así. ¿Ya? Desde arriba, hasta abajo, llegamos, ¿ya? Entonces, empecemos juntos, ¿ya? Para poder terminar esto de manera rápida. Primer cuadro. Aquí, no te vayas, no vayas a ir apurado, por favor. Primer cuadro. Vemos el cuadrito que tenemos aquí, y nos concentramos en nuestra imagen del costado, ¿ya? Yo voy a empezar por este lado, vean, aquí está la curva del cachito, ¿no? Tú ya no tienes que pensar en el cachito, tú tienes que pensar solamente en toda la información que hay dentro de este cuadrito. Tú ves, yo ya no veo el cachito, sino veo una curvita que va hacia arriba, más o menos hasta acá, puedo decir, y de aquí se encuentra esto. Esto es lo que logras en cada uno de los cuadritos. Suficiente. Tú dices, ¡uy! Ya terminé, uf, ya estoy a 34 cuadros menos para terminar. Exacto, muy bien. Una vez que ya terminas este cuadrito, y has hecho esta forma, eso sí, tienes que cuidar de que la forma esté lo más parecida posible a ese cuadro. Yo, por ejemplo, puedo decir que, me falta acá como que más curvita para este lado. Ya, listo, así. Y en realidad le he engrosado más la línea como está en el dibujo. Listo, ya estoy conforme. Ahí lo dejo. ¿No? Este cuadrito tiene que estar igual que el cuadrito que está al costado. No te concentres ni en la sombra, nada. Concentres en el dibujo, las líneas negras que vemos ahí. ¿Ya? Terminamos entonces el primer cuadrito. Listo. Siguiente. ¿Ya? Esto es bien sencillo. Es simple, nada más, una curva y esto. Siguemos el siguiente. En el siguiente vemos parte del... Sí, sí, sígueme, por favor. Ya empezamos. Empezamos con el primer cuadrito. ¿Ya? No te vayas a apurar demasiado. Si quieres, sígueme, porque si te apuras demasiado, de repente te vas a ir para otro lado. Una vez que hacemos el primer cuadrito, vamos al segundo, al que está aquí al lado. Y complementamos. Acuérdate, olvídate del cachito. Olvídate del cacho, del cacho. Olvídate del amonjus. Tú ahorita tienes que concentrarse en las líneas negras, nada más. Miras el cuadrito oscuro. ¿Ves las líneas cómo van? Acá, en el segundo cuadrito, hay una curva que va hacia abajo, en esta parte. Llega hasta aquí. Nada más. Ya no... No te pongas a dibujar todo, por favor. No te vayas a adelantar. Vamos siempre de un cuadrito al que está al costado. ¿Ya? De esta curva, por el medio, por acá, sale la otra curva que va hasta cada parte. No va hasta muy arriba. Esto tengo que tener cuidado. Tengo que medir también. Cuando ves una curva, tienes que ver si se pega mucho al borde, o está más separado del otro lado. Eso tienes que medir. Aquí, por ejemplo, a mí casi me estaba saliendo muy abajo. Lo estoy haciendo ahora más arribita. ¿Ya? Y ahí. Ya tenemos dos. Listo. Primero y segundo. ¿Ok? Así lento nada más. Vamos al tercer cuadro. De aquí, vemos nuevamente el tercer cuadro. En la parte de arriba, por ejemplo, está la curva. Mira cómo en la curva se rosa la parte de esta superior y termina aquí a un lado. Rosa un ladito por aquí y se va hacia el otro lado. Tiene una forma. Acá, por ejemplo, el triangulito que hay a este lado, ¿Vean aquí? Es más chiquitito. Y aquí es más grande. ¿No? El de acá es más grande y el de acá es más chiquitito. La panza se está yendo más para este lado. Esto le digo que es una panza. ¿No? No lo vayas a hacer justo en el medio. Algo que sí puedo rescatar de la cuadrícula es que te desarrolla la visión. ¿No? Que tu visión te puedas verlo mejor. Muy bien. Aquí tenemos dos líneas en la parte que van hacia abajo. Desde acá, desde justo donde se ha unido la parte de la pancita acá con la otra línea anterior, esta línea va hacia abajo. Así como una curva. ¿No? Ten cuidado. No te voy a salir muy al costado ni muy pegado en borde. Va más o menos al medio. Esta línea va más o menos aquí al medio. Ahí la segunda línea. No te vayas a olvidar por acá y otra línea más. no va hacia abajo sino va también por este lado nada más de acá. Del medio. No te emociones. Ya tenemos entonces tres. Ya tenemos tres cuadritos. Estamos a cuánto? 35 menos 3 a 32 cuadritos de acabar. ¿Ok? Seguimos con el cuarto cuadro que está aquí al costado. ¿Ya? El cuarto cuadro. Vea, siempre tienes que ver la imagen. Nunca te olvides de eso. La imagen tienes que verla siempre. Ahí que está a tu costado en la impresión. El cuarto cuadro. Tenemos acá una rayita pequeñita que es aquí apegada a este lado. ¿No? Que es la que sigue del otro. Y por acá tenemos la curva que va a pegarse para este lado. Casi llegando a la punta. No llega. Ojo, no llega aquí al borde. No llega. Ya. Casi, casi, pero no llega. Acá un poquito que me corrijo también. Es una línea curva. No son rectas estas de acá. Son curvas. Acá tenemos justo por el medio o más o menos casi por el medio por acá al costado. la curva yendo hacia arriba. Vean. Se dan cuenta que en cada cuadrito estamos haciendo dos o tres o cuatro líneas nada más. Tenemos que fijarnos bastante en cada uno de los cuadritos. Tengo el primero, el segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Y ya terminé el cuarto. Ya vean. ¿Ya? Sí. Concéntrate nomás en las líneas oscuras que tenemos del dibujo. Ya vamos por el quinto y terminamos la primera fila. Aquí. El quinto ¿qué me dice? Aquí solamente hay una línea en este lado, en la última de aquí, este borde. una línea curva hacia abajo que empieza justo donde termina la línea que tenemos aquí al costado y baja, ¿no? Como una forma curva. ¿No? Del medio un poquito más al lado. No está justo en el medio esta curva. ¿Ya? Ya tenemos entonces la primera fila. Ahí ya debemos tener nuestra primera fila. Para pasar a mí me salió como un torito. Yo no sé de dónde te habrá salido un torito porque yo no he hecho ningún torito acá. Es más, no se nota nada. Yo simplemente veo líneas aquí. Tengan cuidado. Ya les he dicho, no se vayan a adelantar, ¿ah? Se vayan a adelantar porque les va a salir todo deforme. Yo aquí solo tengo líneas nada más. Aquí solo tengo unas puntitas, unas líneas. Tengan cuidado. Tengan cuidado, ¿ya? A ver. El cuerno me salió como un cuerno. No, que a ti. Mira, a ti, plasitor. A ver. A ver, ¿qué me está mostrando? Pónganlo ahí en su cámara, a ver. Los cuernos de los cascos de los bikinis de los bikinis van a ser los cuernos. Ah, ahí veo la cámara de Cecilia. Por ejemplo, la cámara de Cecilia le ha salido mal. ¿Por qué? Porque no se ha fijado en los cuadros que hemos trabajado uno por uno. Justo en un cuadro Cecilia se ha ido a tomar su... En la cámara de Cecilia se ha ido a tomar un café o una lechecita y se ha comido uno en los cuadros. Por eso les dije, chicos, presten atención, sigamos uno por uno por uno. Aquí tengo cinco cuadritos. ¿Cuántos dedos tiene la mano? La mano tiene cinco dedos. Ahí te has equivocado. Te has equivocado. Mira el cuadro dos. El problema está en el siguiente, es que no vemos. No vemos. Y nosotros, este ejercicio nos ayuda a ver. Tenemos que observar. El cuadro uno tiene esta forma. El cuadro dos tiene la siguiente forma. El cuadro tres tiene esta forma. El cuadro cuatro tiene esta otra forma. Y el quinto, que es el número cinco, tiene esta forma. Ahí su compañera me estaba mostrando. La había hecho en cuatro cuadros. ¿Qué pasó? Se comió un cuadro y le salió diferente, desproporcionado. Tengan cuidado, por favor. Por eso estoy yendo poco a poco en un cuadro por un cuadro por un cuadro por un cuadro espero que, espero que, espero que, a ver, vamos a continuar, chicos, ya, vamos a continuar. No veo, no veo tu imagen, pero, no, no veo, baja un poco más la hoja. Ya, ya, sigue, sigue igual. Dejémoslo ahí, este, por favor, porque, no me estás escuchando. A ver, no me, no me, no me está, no me está escuchando su compañera. A ver, ahí, ahí está mejor. Sí, está mejor, está mejor. Ahí está viendo en la cámara de Maruja Montoya. Ahí está mejor, sí, sí, ahí ha hecho, la ha hecho mucho mejor. Recuerden, yo estoy avanzando un cuadro por un cuadro por un cuadro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros con la parte de arriba. Si tú has llegado al quinto cuadro y ya no te queda espacio para dibujar, es que te has equivocado y has hecho el dibujo en cuatro cuadros. Cuando tú te equivocas en una parte, todo tu dibujo va a empezar a equivocarse. Por eso es que avanzamos así, pequeñamente. Y en realidad, el dibujo ya está resuelto al lado, en la imagen que tenemos aquí al costado. En la imagen está exactamente estas mismas formas. ¿No? Estas mismas formas las tenemos. Ahí para que lo pegamos. Ahí, ahí. Ahí listo. Las cuatro y más, los cuatro cuadros, los cinco cuadritos, cómo se distribuyen. Yo ya tengo entonces una fila hecha. Muy bien. sigo la siguiente fila. ¿Ya? Ya estoy en la parte de aquí nuevamente desde un inicio aquí abajito. Yo de aquí hago una curva justo viendo esta imagen. Ahí presta atención. Ahí está la imagen. Este cuadrito es una línea nada más tiene este de aquí. Solamente tiene una línea. ¿Ya? Este es un poco más difícil, este cuadro que está aquí abajo de la segunda fila. ¿Por qué? Porque la línea viene de aquí y luego esta línea no llega aquí al borde. ¿No? Hay una curva baja y sale aquí como un poquito hacia el costado como un cuadradito. Un cubito que se forma. Y hacia arriba se va una línea curva y llega hasta esta parte justo más o menos donde terminaba la línea en la parte de aquí arriba. ¿Ven? A ver, ¿cuántos sobrevivirán a esta prueba de fuego? Listo. Ahí se termina esta imagen. ¿Ya? Profe, qué fácil. Sí, espero que, no, no es tan fácil. Hay algunos de tus compañeros que van a tener algunos problemas, pero, oye. Es fácil con los cubos, eso sí. Lo hace más fácil, pero tengan cuidado, tengan cuidado, ¿ok? Si por ahí como su compañera les ha pasado que se han comido un cubo, ya, borrón y cuenta nueva, déjalo eso ahí. En esta segunda parte trata de no equivocarte, ¿ok? Trata de no equivocarte porque estamos volviendo a comenzar aquí. No te comas el cuadrado, a su compañera le pasó que no dibujó este cuadrado y esta parte de aquí ya la hizo aquí rápidamente. ¿Ya? No te vaya a pasar lo mismo, por favor, volvemos acá. Haces la línea hacia abajo viendo la imagen y aquí cerramos. Y por así tuviste tu problema no importa, acá terminamos. Tratamos de corregir. Una vez que termine la imagen, tú mismo te vas a dar cuenta cuáles cosas están mal hechas y ya las puedes ir ajustando, corrigiendo, ¿ok? Continuamos entonces, por favor, aquí, en este cuadrito. Cada cuadrito es individual, ¿ya? Cada cuadrito es individual. Tenemos que fijarnos bastante en cada uno de los cuadritos. Estamos aquí en el segundo cuadrito de la segunda línea, ¿ya? Estamos aquí en el segundo cuadrito de la segunda línea. Pasamos al tercer cuadrito. Pasamos aquí al tercer cuadrito. ¿Ya? Pasamos aquí al tercer cuadrito. En la parte de abajo, fíjate, acá me faltó una línea. En el segundo cuadrito, acá me faltó una curvita. Acá, acá, acá. Cuidado, cuidado con esto. Acá me faltó, en la parte de abajo, me faltó una línea aquí. Cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Por qué? Aquí, ahora sí, al tercer cuadro. Apaguen su micro, por favor, apaguen su micro. Estoy tratando de explicar paso a paso. Estamos en el tercer cuadrito de la segunda fila. Aquí, aquí, ¿ya? En la parte de abajo hacemos esta línea. Listo, acá. ¿Ya? La línea, fíjate bien también cómo va. Por este lado está chiquitito y por este lado está más grande. Tiene una forma esa línea. ¿Ya? Por un lado, el lado inicial es pequeño y el lado final acá es más alto. No vayas a hacer una línea horizontal. Es una curva desde abajito y sube un poquito para arriba. ¿Ya? Eso tienes que fijarte. Ahora, justo acá por el medio, ¿qué ocurre? Te va a dar una línea curva y se va a conectar con el que tenemos aquí arriba. Así. Listo. Ya tenemos esto resuelto. ¿Ya? Pasamos entonces al cuarto cuadrito de la segunda fila. que está acá costadito. ¿Ok? Realmente, aquí, aquí, tenemos que tener cuidado esta parte. También sigue esta línea, esta curvita de acá, va a empezar a bajar. de la parte de aquí arriba empieza a bajar por aquí. Tengo que tratar de cuidarla ahí. Justo aquí por debajo. Me fijo entonces en la parte de arriba y sale justo por este lado una línea que va hacia arriba. Si tú quieres, lo conectas y no lo dejas así nada más. ¿Ya? Ahí tenemos. Continuamos, continuamos, porque no nos puede detener nada. Aquí, 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 aquí me faltó esta línea de acá también. Por acá al costadito, en esta esquina. ¿Cuántas líneas he hecho en este cuadro? Una, dos, tres. Nada más. Curva, para acá, para acá. Profesor, ya no, tranquilo, no te emociones, no digas que ya estás viendo el cacho que los cuernos de torno, no, no. Tú sigue concentrándote en cada uno de los cuadritos. No te emociones, el dibujante es bien analista, se encarga de ver todos los detalles, los pormenores. No se emociona al ver, al ver ya su dibujo. Al último, al final es tu obra. Aquí, por ejemplo, en el requinto cuadro de la segunda fila, yo ya hago acá una línea pequeñita, ¿no? Acá hay una curvita así, una chiquitita por este lado. Por acá casi no hay una línea, hay una manchita así que se pega para este lado y justo donde termina esta manchita por acá hay una curva que va hacia arriba, ¿ves? Listo. Tenemos ya las dos filas completadas. Si tuviste un problema que te salió, como dije hace rato, un lado un poco mal, trata de que la segunda forma no te salga, igual no te vas a comer. o eso. Así tú te hayas equivocado en una parte aquí, arriba, en la parte de abajo no te equivoques, déjalo así nomás ese error que ya tenías. ¿Ya? Sigamos concentrándonos en cada uno de los cuadritos. Ya estamos entonces, esta es la primera, la segunda, ya está, ya está. Ahora vamos a la tercera fila. ¿Ya? Esta es la tercera filita. A ver, el primer cuadro de la tercera fila ¿qué tenemos? ¿Tenemos información o no? A ver, ¿qué me está diciendo? Ya, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ahí, ya, listo, 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 está bien, está bien, está bien, está recuperado, está recuperado. Igual, repito, si tenemos ese problema que por un lado nos ha salido un poquito mal, no te preocupes, vamos avanzando y tratamos de no cometer el mismo error en cada uno de los cuadritos. Estamos aquí en la tercera fila, aquí abajito, aquí ven donde está mi lápiz, vean la imagen, ven la imagen que yo estoy haciendo y vean su imagen también, yo tengo ahí mi imagen al costado así como ustedes. ¿Hay alguna línea en este cuadrito o no hay ninguna línea? Cero líneas. Cero, ¿sí o no? Entonces, eso lo ignoramos. Pasamos al segundo cuadrito, ¿no? Al segundo cuadrito de la tercera fila. Eso es tener que ver. En el segundo cuadrito que tenemos, ya tenemos más líneas, es un poquito más complicado. Yo diría que este es el más complicado de todos. A ver, aquí en la parte de abajo está un poquito la línea gruesa, ¿no? Vean acá yo lo pongo un poquito como que le aumento la línea por acá un poquito y llego más o menos no a la mitad sino aquí a un cuarto, a la tercera parte de esto, la tercera parte hasta acá nomás. No llego ni a la mitad y de ahí sube la línea. Sube la línea un poco, casi a la mitad del cuadro más o menos, casi a la mitad. Y después, aquí hay una curva así como una pelotita, una curva como una pelotita y tiene que llegar a esta parte de aquí arriba. Listo. Ahora, ¿qué me falta aquí? Simplemente desde este encuentro que hay de esta línea y la curva de aquí una línea que va un poquito hacia arriba. Así. Ya, recuerda, estamos en el segundo cuadro de la tercera fila. Segundo cuadrito de la tercera fila. En el primero no había nada. Ahora vamos al tercer cuadro de la tercera fila. Aquí. Concentración. Concentración. Vemos la imagen y tenemos dos líneas nada más tenemos aquí. Antes de que hagas esta que es la más fácil, ya, esta tranquila o tranquila, en la parte de abajo miran cómo está la línea curva. ¿De dónde sale? Justo más o menos del medio de acá del cuadrito. Justo del medio sube esta curva y llega hasta la parte de acá del otro medio, más o menos. ¿Ven? Así. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí, haz la de arriba que es más fácil. De aquí la curva llega hasta la parte de pegadito a este lado. así. De acá hay un poquito más espacio, fíjate bien, y aquí es un espacio chiquitito. Listo, ya tenemos entonces el tercer cuadro de la tercera fila. Seguimos, seguimos. De aquí en el cuarto, ya estamos en el cuarto cuadro, acá, cuarto cuadro la tercera fila. La línea que sigue aquí es pegadita a la parte de arriba. Vamos a hacerla pegadita, pero no súper pegada. Y es como curvita, date cuenta, y es como una curvita. ¿Ok? Y aquí abajo esta línea continúa en la que habíamos empezado para este lado. Aquí, aquí, aquí. Para un costado, más o menos parecida a esta curva que tenemos en la parte de arriba, pero es aquí en el medio. Dos líneas. La línea de acá arriba y la línea de aquí en el medio. Listo. Ahora llegamos al quinto cuadro, al final de la tercera, de la tercera forma. Aquí ya es un poco más sencillo. De justo donde llegó nuestro extremo de nuestra línea que aquí bajamos entonces. Hay una curva que llega hasta abajo. No llega al borde de aquí del cuadradito. Presta atención. No llega al borde. Esta curva no llega al borde. Llega así, a un ladito. Nada más. Listo. Ahora, aquí, detalle. Esto es un detalle pequeñito. Fíjate bien aquí en esta esquinita. Aquí en esta esquinita. De acá donde ha llegado una curvita hacia arriba. Esto de acá. Justo acá en la esquinita una curvita hacia arriba. Y de aquí donde está conectado hacia abajo también siempre la curva hacia abajo. joven. Listo. Ya, no te emociones. Uy, ya me está saliendo como nunca me había salido antes. No, tranquila, tranquilo. Ya, tranquila, tranquilo, por favor. Conservad la calma. Volvemos otra vez al inicio. Por acá, por acá, por acá. Ahora sí hay información en este cuadrito, ¿no? Ahora acá, acá. Estamos. Ajá, estamos. Está la mochila. Está la mochila, exacto, ¿no? Estamos en la cuarta fila. Ahora, pero igual. A ver, silencio por ahí. La línea que va aquí desde la parte de abajito casi por el medio un poquito va inclinándose así a un costado, mira. Acá, del medio se va inclinando un costadito. Y llega acá, en el borde como una L, como una T, como decirle, esta parte, se pega aquí al borde, ¿no? Así. Ya. Se pega aquí al borde. Aquí esté Max, aquí podría mejorarlo, pero eso es al final, ¿ya? Al final tú agarras y le das más formas a las líneas. Pero ahorita nos concentramos en cada una de estas partes. Es más, acá me ha salido mal porque quiero más pancita le faltó acá. Ahí está. Está mejor. Más pancita le aumentó. A ver, ya tenemos entonces aquí el primer, el primer cuadro de la cuarta línea. Vamos al segundo cuadro aquí de la cuarta línea, ¿no? Al segundo, al segundo, al segundo. Fácil, solo tenemos una línea nada más, ¿ya? Mira, fíjate aquí bien, una línea que va así, que justo por este lado de aquí, va hacia abajo. Si por ahí ya despertaste el tercero ojo, ya le agarraste este, ya entendiste cómo es este procedimiento, vamos, si puedes, avanza más rápido. Es que ya te diste cuenta cómo estamos yendo, ¿ok? Si todavía estás con un poquito de miedo, sígueme, por favor, sígueme, sígueme atentamente, ¿ya? Aquí queda, esto ya queda como una línea simple, pero profesor, acá hay una línea más de la sombra, eso olvídate, eso no, ya que te he dicho, nos concentramos en la línea negra, nada más, nos concentramos en esa línea negra, el dibujo tiene unas líneas negras gruesas, eso nomás tenemos que concentrarnos, las otras líneas son de color, eso no te concentres, solamente en la línea negra, ¿ok? No vayas a estar dibujando la otra línea, te vas a confundir, después no es mi culpa, yo no sé, yo me voy a mi casa, tranquilo, ¿ya? Acá, nuevamente, estamos en el tercer cuadrito de la cuarta fila, tercer cuadrito de la cuarta fila, aquí, justo aquí, por favor, no te vayas a equivocar, la línea también es una sola, es una curva que va desde aquí arribita hacia un poquito más casi debajo del medio de este lado, así, ¿ve? Listo, no se pega acá al borde, esto tienes que cuidar, cuando hagas las líneas tienes que medir las distancias, tienes que darte cuenta que en la imagen se respete eso, ¿no? Que esta curva no se pega al borde como veo en la imagen y aquí, más o menos, que salga de acuerdo a cómo se está viendo en el cuadrito, yo ya tengo aquí resuelto entonces el tercer cuadrito de la cuarta imagen, a ver, ya, este es el cuadrito de la cuarta imagen, vamos al cuarto y ya pasamos también rápidamente al quinto, ya, estamos en el cuarto, acá, 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 una línea también, esta línea es como una pancita hacia abajo, una curva hacia abajo, ¿no? Así, con una sonrisa, con cuidado, listo, ¿ya? ¿Profesor, acá arriba? No, ya te he dicho, no dibujes la sombra, estas líneas de acá son las líneas de color de sombra, no, concéntrate en la línea negra, nada más, por favor, ¿ya? Tengo que repetir porque ya están con las ganas así de, de malograr su dibujo y quiero evitarlo, aquí, la última, el último cuadrito, el quinto cuadrito de la cuarta fila, quinto cuadrito de la cuarta fila, de aquí, la curva se asocia con la parte de aquí arriba, así, siempre, termina esta parte de acá, listo, acá hay una más, justo por debajo, casi por la mitad, vean, una rayita para abajo, justo por acá, por acá, por acá, hacia abajo, listo, terminado, un, ya, cuatro filas y ya están terminados, aquí, 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 mostrando, ya, 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 ya está bien, ahí está bien, ahí está bien, está bien, Ahí está bien Ya, ajá También veo en la cámara de Maruja Montoya Profesor, soy Luciano Mira cómo me salió A ver Luciano, ponlo Ahí está Ya, Luciano se ha comido Profe Toda la línea, la quinta parte Te la has comido Luciano Profe Ahí está tu grave error A mí me quedó como se dice Bien chonqui Algunos le dicen Ya A ver, muy bien Ya chicos, si se han equivocado Ahí por ejemplo el caso de Luciano El caso de ¿Quién más? Otro más se dice Compañeros, también se ha equivocado Tengan cuidado porque estoy hablando Estoy yendo cuadro por cuadro Si yo digo que estoy en el cuadro 5 Y tú estás en el cuadro número 4 Dos cosas O no sabes contar del 1 al 5 Espero que no sea la situación O tú mismo tienes que darte cuenta Si estoy en el cuadro 5 Que todas estas partes de aquí Están en el cuadro 5 Este es el 5 Este es el 4 Este es el 3 Este es el 2 Este es el 1 ¿Ya? De esta fila Y tú estás dibujando aquí en el cuarto Pues Tienes que darte cuenta que está errado ¿No? Si ves que estas líneas Estas formas están en la línea 3 Y tú ya has terminado hacer el dibujo en la línea 2 Pues estás equivocado No se ha equivocado Ahí tú no estás viendo bien la imagen Y no te estás concentrando en cada uno de los cuadritos Tengan cuidado con eso Yo ya estoy en la cuarta fila Y hemos ido indicando cada cuadrito Uno por uno Vamos a proseguir para terminar Ya si es que se han equivocado No se preocupen Yo ahorita estoy indicando donde estoy chicos Nuevamente Yo ya estoy en la quinta fila En la quinta fila En la número 5 Vean acá Y estoy en el cuadro número 1 Vean Este es el 1 Si tú no estás aquí Ya no puedo hacer nada más yo ¿Ok? En la quinta fila Acá En el cuadro 1 La línea continúa para este lado así Nada más Baja Suficiente Ya terminé de dibujar ahí ¿Ya? Cuando nosotros gastamos un dibujo Lo primero Lo principal es darnos cuenta Cuando nos estamos equivocando Es lo más importante Cuando te das cuenta Que te estás equivocando Mejoras Porque el que no se da cuenta Que se está equivocando Pues No, no No va a mejorar ¿No? Tenemos que ser sumamente autocríticos El dibujante es muy autocrítico consigo mismo ¿Ya? Ahora Yo ya tengo hoy Terminado la primera El primer cuadrito De la quinta fila Sigo acá Segundo Segundo cuadro De la quinta fila A este lado Yo ya estoy Otra vez Una línea Nada más Aquí Pegadita al lado Una línea Nada más Suficiente ¿Hay líneas aquí En el cuadro? Nada más En el tercer cuadro De la quinta fila ¿Hay alguna línea? Estoy aquí En el tercer cuadro De la quinta fila No hay sí o no Nada Lo dejo Paso al cuarto cuadro De la quinta fila ¿Hay alguna línea En el cuarto cuadro De la quinta fila? No Tampoco No hay No hay nada Ahora En la quinta fila Hay esos Los alumnitos Que se han dibujado En tres filas Nada más Yo ya estoy En la quinta Sí ¿No? Exacto Muy bien Muy bien Y está por acá Por el medio ¿No? Fin Yo ya paso Terminé En la quinta fila El check Que ya está bien Suficiente Paso a la sexta fila Acá Y acá está Voy a bajar Un poquito En la parte acá Primera fila Del lado seis Aquí Aquí Veo bien ¿Dónde está la línea? En la parte De aquí arriba Acá hay una curvita Pegada acá A la esquina Aquí Primer cuadro De la sexta línea Aquí pegadito Hay una curvita Ahora Aquí Estoy ahora En el segundo cuadro De la sexta línea Aquí Justo aquí Segundo cuadro De la sexta línea Aquí Unas líneas Está pegada Acá al lado Así Y acá hay una rayita Chiquitita Listo Nada más No hay más acá No hay nada más que hacer Terminado Tercer cuadro De la sexta línea Tercer cuadro De la sexta línea A ver A ver Aquí ¿Dónde está la información? Justo acá Para este lado En esta esquina En la esquina de aquí abajito Una rayita Por el medio Está subiendo Mira Por acá Por el medio Sube No llega Llega más o menos Hasta la mitad Y de ahí Se va A la derecha Así Como un cuadradito Así Esto es lo único Que hay que ver Tercer cuadro De la sexta fila Ahora En el cuarto cuadro De la sexta fila Cuarto cuadro De la sexta fila ¿Ya? Me fijo nuevamente ¿Qué líneas hay aquí? En este de acá Una T O ahí Veo una T Y así La línea de arriba Continúa No llega hasta el borde Simplemente se queda Hasta este lado Nada más Y pegado A este Al costado Cae la línea Curvea Y va así No es una curva entera Porque en la parte final Como que tiene Como que quiere darse Una serpiente Así vean Ahora espero que me capten ahí Como una S ¿No? Baja Y de aquí vuelve Un poquito De Baja Y de aquí Vuelve para este Light Ahora sí Ya estamos En el sexto En el séptimo Vamos a poner por acá arriba Para que vean Que estamos en el séptimo Si por ahí ya terminaste Tu dibujo Y te quedaste En el cinco Pues ya El dibujo Te está saliendo Todo chato Entonces Todo chato O más delgado Ya Tengan cuidado Con eso Por eso estamos yendo Cuadrito por cuadrito Así se trabaja esto Si tú ya aprendes A resolver Este tipo de trabajos Más adelante Vas a hacer Trabajos Más precisos Con más cuadritos Todavía Y dibujos Más complejos Un animal Súper realista Una tortuga O el dibujo Anime Que te gusta Por ahí No sé yo Podrías hacerlo Con mayor facilidad En el séptimo En el primer cuadrito De la séptima línea Hay alguna línea Está la sombra Aquí abajo Pero eso lo podemos Ignorar Para no confundir Vamos a decir Que no hay ninguna línea Acá Está esta parte De la sombra Pero No quiero que se confunda Si ya se han confundido Bastantes No quiero que se confunda Más Vamos a decir Que no hay dibujo De la Montusei Ya No hay un dibujo De la Montusei Acá en el segundo cuadro De la séptima fila Sí Ahora sí vemos La línea Del negrito De la Montuse O las Como le pongas De aquí Baja Y va a la curva Una curva Ya Para eso Para eso sí Pero para prestar atención A los cuadritos Cualquier cosa está dibujando Chicos Traten de No ser muy viciosos No jugar tanto Oigan siempre así Dos Tres horitas Yo quiero jugar A punto Yo quiero jugar Todo el día Pero Las reglas Son reglas Exacto 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 Me aburro un poquito No No me Sí Ya Ya lo tengo Desbordado Que lo han borrado Desde la computadora Me dejan Me lo han borrado Mi mamá Cuando yo termine Mi tarea Me dejan Casi para todo el día Porque Después Ya Después Me apagan Y yo juego Y yo busco Hacer mi vida Esto me da un poco de risa Ya Muy bien Muy bien Amigos Hoy día podemos jugar Among Us Porque no tenemos Slases Yo no Ya que No me gusta Con eso Yo la jugo Yo la jugo Yo la jugo Yo la jugo Mejor que no No tengo Todas las clases Mejor que la juguemos Ok Ok Ya chicas Volvemos 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 a A la clase Volvemos a la clase Vea para terminar Porque ya no nos queda Nada aquí A ver Presten atención Para ya terminar esto En la UL Estamos en el Tercer cuadrito Tercera fila De la séptima No Tercer cuadrito De la séptima fila Aquí La curva es simple De aquí hacia arriba Una curvita Listo Acabado esto Ahora pasamos Al cuarto Aquí es De séptimo Igualito Justo de aquí Por este lado Pegadito hacia arriba Vean Pegadito para este lado Más o menos La curvita No está en la misma Forma que aquí Está más pegadito Hacia arriba Ahí nada más Y aquí un cachito Chiquito No más vean Así Y listo Ha quedado terminado El dibujo Usando la cuadrícula Por favor Te invito A que revises Tu dibujo Y certifiques Cada uno De los puntos La cuadrícula Si te has equivocado Tienes que empezar A ver nuevamente ¿No? Revisar Uno De uno Dos De dos Tres De tres Cuatro De cuatro Cinco De cinco Con la imagen Que tenemos Allá a nuestro costado Tú tienes La imagen Que tengo yo Aquí al lado La tienes ahí Justo al costado Pregunta ¿Tienes una idea? ¿Ya? A ver La pregunta sería Profesor Y al final ¿Lo podríamos Pintar Con alguna Témpera Con algún color? Hice una pregunta No profe Es que Reemplazar Con color El color negro Acá Todo Así para que Se vea más bonito Acá el among all Ya Ya Primero Antes de que pases Tu color Tu color negro Antes de que utilices Un plumón o algo más Tienes que revisar Ya A ver Una vez que terminas El dibujo Una vez que terminas Tú tienes que agarrar Y empezar a corregir Las formas Estas formas Tienes que agarrar Y darles Más curva ¿No? Para que se vean mejor Vea Aquí empiezas A complementar Ya Acá por ejemplo En esta parte No se me juntan Las líneas Yo ya empiezo A repasar aquí Con el lápiz Un poco Aquí vean En estas partes No las he completado Aquí yo empiezo A pasar nuevamente El lápiz Para agarrar Y que se haga La forma Ya Muy bien Muy bien Corrige el dibujo Revisa el dibujo Y así como estamos haciendo Y así como estamos haciendo Mejoramos las curvas Mira Mejoramos las curvas Del dibujo acá Las uniones De estas Las vamos mejorando Estas líneas Las mejoramos Mira Mira como yo Las repaso Repaso Y lo voy mejorando Acá Bonitos El color que tenemos Ahí como referencia Tenemos rojo Marrón Lo podemos hacer De cualquier color El Among Us El toro de piel Yo creo que sí Yo creo que pueden hacer Con cualquier color Pero ahí tienen El color celeste El que yo siempre utilizo Y un Estuviera mejor Con la gorrita Esa que yo me Que yo siempre Me las pongo En las partidas Con la gorrita Para atrás Ya Yo siempre me las pongo Ya muy bien Muy bien A mí me gusta estar así Yo en la gorrita Atrás En el cumpleaños Mira yo siempre Me pongo El gorrito Del cumpleaños Un gorrito Del cumpleaños Ya Sí hay varios gorritos A mí casi siempre Me toca ser impostor Pero soy muy bueno Impostor y tripulante Ya muy bien Yo también me diga Por el cambio De amigo No he sido Como volví tan rápido Pero lo he logrado Y ni siquiera No sé cómo lo hice En mi caso Ya en mi me ve Todo Todo A ver chicos Este Todo Una vez que terminan De corregir su dibujo De repasar la línea Píntenlo Y me lo comparten Por el whatsapp No te preocupes Si por ahí Te has equivocado Ya La pregunta Primero que Si se equivocaron Lo más importante Es que ustedes Se den cuenta Si me he equivocado Ya Pero no importa Ok No importa Si se han equivocado No importa Igual coloreenlo Terminen de colorearlo Esta es su primera vez Que están haciendo Es normal que nos equivocamos Los que sean Los que lo han podido hacer Bien Felicitaciones Ya Porque han tenido Bastante paciencia ¿Sí? De hecho Que también van a mejorar Los que se han equivocado Tienen que repetir Pero la paciencia Se construye Porque todos Cuando somos pequeños Tenemos poca paciencia ¿Ok? Si no preguntenle a su mamá A su papá Muy bien Entonces Terminamos esto Ahora quiero que presten atención Aquí al dibujo Que he hecho Yo por ejemplo Lo he hecho en lápiz Ustedes lo tienen Como en una impresión Ahí Que van a colorar Yo recomiendo Que lo coloreen Con plumón Primero pasen de color Y luego pueden colorear Con plumón ¿Ya? El color más o menos Como para dar Una base de color Y el plumón Con eso se termina De culminar Cuando yo lo hago Con lápiz Ven aquí Yo tengo la facilidad De que puedo quitar Todas estas líneas Que había hecho Estas líneas cuadraditas Vean Todas mis guías Que había hecho Yo lo puedo retirar Y eso es lo ideal Porque así Nadie se da cuenta De que tú has usado La cuadrícula ¿No? La cuadrícula Al final va a quedar Como una incógnita ¿No? Uy Hizo con cuadrícula Lo dibujó de su mente Como tú eres bien modesto Bien modesta Bien humilde Uy Si no ¿Qué es cuadrícula? Así A veces los artistas Somos como magos ¿El mago cuenta Sus secretos? No, sí o no El mago no cuenta Sus secretos Así que tú tampoco Lo vas a contar Yo aquí He borrado Entonces vean La evidencia De la cuadrícula Y no voy a contar Mi secreto Listo Puedo borrar La que está aquí adentro También También puedo borrar Por eso esta es la ventaja De que yo pueda hacerlo Así con lápiz ¿Ven? Toda la cuadrícula Todo el ejemplo Que tenía Se fue Se fue Se fue Para ya no volver Ya terminé Se fue la gloria de Dios Se fue Ajá En efecto Algo así Ya Ya Muy bien Los que han terminado Pasten a colorear Pasten a colorear Su dibujo Ya Y me lo comparten Ahí por el WhatsApp No se olviden Yo quisiera a mi mamá Que lo comparte Porque yo no tengo Su WhatsApp Mi mamá Lo que tiene Ya Muy bien Muy bien Excelente Excelente Acá con los colores Ahí me gusta el color Azulito Acá le pinta De ahí Con el azulito Con el moradito Rendidor El moradito Acá Con el color Yo dibujo así las sombras Con el color Sí dibujo las sombras ¿Ven? Yo dibujo las sombras Con el color No, ya terminé Ya Hola Hola Te lo envío más tarde Ya, ok, ok Ok, te lo envío Ya Ahí se fue Aquí Cuando coloreas Las sombras Las oscureces Con el mismo lápiz La punta Recuerda Siempre tener Afilada La punta De tu lápiz Y hacer un Among Us Ultra espacial Cuando coloreas Con el lápiz Trata de siempre Manejar Variedad de tonos No trates De hacerlo Todo plano Siempre así Todo el color Plano Nada más ¿Ya? Con el lápiz Tú tienes que sacar Colores ¿Ya? Ya terminé Mira Ya muy bien Ahí te estamos Coloreando Ya Ya terminé ¿Qué hago? Ya Ya terminamos Ya terminamos Ya pueden Los que han terminado Todo el trabajo Ya pueden ir saliendo Se pueden ir despidiendo ¿Sí? Chao 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 Cuídate Descansa Que tengas Buena Buena tarde Chao 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 Cuídate Chao 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 Alejandro Chao 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 ¿Tienes Among Us? ¿Qué? Chao Que si tienes Among Us Ah, no, no tengo No, necesitamos una partida X, ¿eh? Ah, no Sí, pues echamos una partidita El Roblox Es que mi mamá me lo borró el Among Us ¿Ya entonces, amigo, José, jugamos Roblox? Si quieren jugar, chicos, ahí coordinen por el Whatsapp o si ya se cosa No, desde el Roblox, aquí, desde el Roblox, aquí, desde el Roblox, aquí, jugamos el Among Us Ok, amigos, soy yo, Tadeo, jugamos Roblox, ¿ya? Ya, bueno, encantado Chao 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 Mi mamá, dícete, no, que no fue, no, que no tengo seguida, mi mamá, dícete, cuando a ti se puso esto, Chao, me voy a decir mi mamá Chao, cuídate, descansa Chao Yo no quiero jugar Among Us ni Roblox, hoy, estoy cansado, un poco A veces estamos así, a veces estamos cansados Chao 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 Chao, profesor Chao, cuídense, 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 chicos Así terminamos de colorear Y ya sabes, chicos, me comparten su trabajo ahí por el WhatsApp Espero que les haya salido a todos lo mejor Ya, ya, gracias, gracias, sí, voy a tratar de portarme bien Muchas gracias Tadeo, amigo, José, ¿podemos jugar Roblox? Ok, Tadeo Pero tu micrófono no lo escuchó muy bien, voy a ver si es mi... A ver, lo voy a poner mi parlante, lo voy a poner mi parlante para que se quede más alto Ok Más tenso Ya Ya lo hice verde Ya está bien, está bien Ya lo he hecho con color diferente Sí, el color también Está bien ¿Dónde está? Miren, esto también, profesor También lo voy a dibujar otro día Ah, ya Ten cuidado ahí Cuando hay más cuadraditos es más complicado Espero que le salga bien Espero que le salga Ah, está el verde, está bonito Ah Ya Excelente, excelente Bien, chicos Entonces nos despedimos que tengan buen fin de semana Nos estamos viendo la próxima semana Vamos a trabajar con témperas Ya Cuídense, acuérdense Un abrazo inmenso, chicos Ahí está su... Vamos a ver Ya, cuídense Cuídense, chau, 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 chicos Ya, chau, chau Cuídense, cuídense, cuídense